¡Hola amiguitos! ¡¿Cómo están?! ¡Hello! ¡Espero se encuentren de excelencia mis masters! ¡Hoy estamos en vivo y en directo para un nuevo directo! ¡Déjenme! Voy acomodando este changarro. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están amiguitos? ¡Listos para la acción! ¡Juan Carlos! ¡Saludad! ¡Es el primerito! ¡Y estén en correr! ¡Primer likeazo del directazo! ¡Saludos master! ¡Saludos! ¡Saludísimos! ¡Déjenme acomodo aquí esta situación! ¡El changarro! ¡El changarro! ¡Ahí está! ¡¿Cómo se encuentran amigos?! ¡Saludos Maríaga! ¡Razales! ¡Yisus! ¡Bayron! ¡Saludad! ¡Scrac! ¡Ay! ¿No saben qué? ¡Tendré que agacharla! ¡José Ángel de los foros se rica con... ¡Ay mi fosforingo! ¡En hambre! ¡Love you fosforillo! ¡Un besote enorme! ¡Saludos! ¡Saludos para Rafi! ¡Para Eric! ¡Para Alexander! ¡Para Alder! ¡Qué show amigos! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya ando muy gritona ¿no? Creo. ¡Creo un poquito! ¡Solo un poquito! ¡Ahí está! ¡Saludos para Baldo! ¡Para Alejandro! ¡No sé qué! ¡Ay! ¡Déjenme paso esto para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Aquí está! ¡Saludos Miguel! ¡Y mi Jaime! ¡Kikín! ¡Saludos! ¡Qué show! ¡Oigan! ¡Miren amigos! ¡No se los puse en el título! ¡No se los puse en el título! ¡Porque hoy no me va a sacar la ruleta! ¡No quiero sacar la ruleta que está ahorita! ¡Jair! ¡Bienvenido Master! ¡Un besote enorme! ¡Miren amigos! ¡Nos regalaron CP otra vez! ¡Según yo! ¡Sí! ¡Simón! ¡Simón! ¡Simón a la mona! ¡Ahí tenemos 15 mil CP amigos! ¡Miren que... No les puse que tenemos CP porque hoy no voy a sacar ruleta! ¡O sea salió esta! ¡Ah! ¡La de la ICR! ¡Muchas gracias Sigyos! ¡Corazoncito corazónzote! ¡Está muy bonito el personaje! ¡Ese sí me gustó un montonal! ¡Pero no sé! ¡Siento que mejor me voy a esperar a otras! ¡A otras ruletas! ¡Y ya miren! ¡Vamos a canjearlos! ¡Saludos Edgar! ¡Sí ya tengo la cring mítica! ¡Mejor me voy a esperar a que salgan otras ruletas más chidas! ¡Y pues ya! ¡Pero miren! ¡Qué chido! ¡Ya tenemos 15 mil CP! ¡Hombre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Se supone que también me iban a enviar un pase de batalla. Pero ese todavía no lo tengo. Se supone que también me lo van a enviar. Pero bueno. A ver si sí. Si no igual no importa hasta que... En fin todavía no llevamos muchos niveles. Solo el 11. Así que... No hay pierde. No hay pierde. No hay ninguna prisa amigos. ¡Vamos a empezar este show! ¡O queso! ¡Mis dedales! ¡Del Free Fire! ¡Saludos Jesus! ¡Maffer García! ¡Willy! ¡Daniel Moreno! ¡Saludados a Esther! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí amigos! ¡Esos CPs que me regalaron son del... Del Creator Club! ¡Diego Guerrero se rifó con 15 estrellotas! ¡Ven que hubo un evento! ¡Ay! ¡Saludos mi Dieguito! ¡Ven que hubo un evento! Bueno... ¡Ajá! De algo así de para creadores de contenido. Y pues entré y nos mandan según CPs cada cierto tiempo. Entonces Zora tocó CPs. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya hacía falta! ¡Saludos Osmarcito! ¡Saludos Irán! ¡Corazoncito! ¡Corazon Sote! ¡Ay! ¡Muchas gracias Juan! ¡Corazoncito! ¡Corazon Sote! ¡Y! ¡Saludos Master! ¡Pues vamos a darle amigos! ¡No! ¡Ahí no es! ¡Ahí! ¡Vamos a empezar con Buscar y Destruir! ¡Muchas gracias por esas estrellas Otas Busters! ¡Besos enormes! ¡Saludos para Bolivia a Germain! ¡Saludos Eleazar Gómez! Monroy, saludotes. Amigos, les voy a confesar algo. ¡Me echo una pestañita! ¡Pero de esas que estás despierto! ¡Me dedicas un pedo, cara sonriendo! ¡Hora! ¡Saludos Kevin! ¡Gracias por sus stars! ¡Corazoncito Corazón Sote! Les digo, me tomé una siesta de esas siestas que estás entre... Que estás dormido, pero estás consciente. Y estaba yo platicando con mi hermana así dormida. ¡Saludos Kelvincito! ¡Very good! Aquí a punto de comenzar a reventar chollas. ¡Ay! ¿Qué les decía? ¡Ay! ¡Se me enchinó el cabello! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Lostruh la bomba! ¡Esta bomba! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Quieto! ¡Uy, uy, 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 quieto! ¡Ay! ¡Me espantaste, menso! ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde te sentaste, crack? ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Saludotes para el raperito! ¡Saludotes! ¡Saludotes! ¡Qué show, amigos! ¿Cómo se encuentran? ¡Alejandro Tapia también! ¡Saludotes, Master! ¡Saludos para Carlos Villasmil! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien, todos de París! ¿Dónde está acá? ¿A dónde, Pabbs? ¿A dónde tan ruidoso? ¡No! ¡Está en ahí! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Mátalo, Tristán! ¡Mátalo! ¡No! ¡Se atoró como yo! ¡No! ¡Ya bailó! ¡Ya bailó! ¡No! ¡Ya te mandaron al otro mundo! ¡Ni modos! ¡Bueno, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Saludotes para mí, Eliza! ¡Voy a que no se ven las reaccionzonas! ¡What the fuck! Hoy la pantalla verde anda rebelde ¡Ay! ¡Saludos, Master! ¡Muchas gracias! ¡Hello, Jefferson! ¡Hello, amigos! ¡Saludos a los que se van pasando! ¡Espero se encuentren muy bien! ¡La estén disfrutando y pasando chévere! ¡No, Pabbs! Hay un vato allá ¡Ay, Master! ¡Ay, Master! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Tristán Está arriba Bueno ¡No, no, 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 no! ¡Va a tu casa! ¡Va a tu casa, Crack! ¡Va a tu casa! ¡No, hombre! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Esto merece un trago de agua! ¡No manches! ¡Saludos, Melina! ¡Adriancito! ¡Saludos, Milis B! ¡Saludos, Luis Ernesto! ¡Hello! ¡Hello! ¡El mundo les dice hola! ¡El mundo los saluda! ¡Oh, Pabbs! ¡No! ¡Me agarró agachadito! ¡En posición fetal! ¡No, como en posición de agachamiento! ¡Salud, Eliseo! ¡Salud! ¡Activa el boxito! ¡Dice Dieguito! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ya lo activamos! ¡Ya lo activamos! ¡En un 1, 2, 3, 4, 5! ¡Listo! ¡Activado! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya mataron a este crack! ¡Gracias, Dimas! ¡Por esas estrellotas! ¡Love you! ¡Dimas! ¿A ti te gustan las rimas? ¡No! ¡Saludos, Sor Sor! ¡Dieguito Cruz! ¡Saludate! ¿Quién más por acá quiere sus respectivos saludongos? ¡Ya saben, amigos! ¡Digan de dónde son! ¡De qué parte del universo nos están observando la nochecita de hoy! Y les mando sus respectivos saludongos. ¡Johar! ¡Corazoncito, corazón! ¡Date a fuerzas! ¡A fuerzas! ¡Vamos bien, amigos! ¡Vamos por buen camino! ¡Adrián! ¡Saludos para Venezuela! Dice, ¿por qué tomas agua en Rotoplast? ¡No! ¡Es un recipiente chiquito! ¡Hay más grandes! ¡Hay unos que sí están bien grandotes, amigos! ¡Esos no te caben en ningún lado! ¡Y pues el chiste es que sea portátil! ¡Que me lo pueda llevar a donde vaya! ¡Ah! ¡Me ha cegado con su humo invisibilizador! ¡Invisibilizador! ¿Mataron al crack de aquí? ¡Oh, sí lo mataron! ¡Buena! ¡Sólo queda uno! ¡One more! ¡One more! ¡Buena! ¡Ya solo una, amigos! ¡Una más y nos la llevamos! ¡Ricardo León es nuevo colaborador! ¡Bienvenido, Ricardito! ¡Gracias por ese bonito colab! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Y ya saben, amigos! ¡Los nuevos por acá! ¡Que gusten que aparezca la alerta del Siu con su nombre! ¡Solamente deben de comentar su respectivo Notify en los comentarios! ¡Solo de exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify! ¡Esta ahí nos la llevamos, amigos! ¡Solo una! ¡Solo una! ¡Me ha visto! ¡Me ha visualizado! ¡No, machi! ¡Salió volando! ¡No! 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 ¡Uno versus uno! ¡Uno versus uno! ¡Ay! ¡Qué fin! ¡Muchas gracias, Master Elite, Rudy! ¡Love you! ¡Muchas gracias por esas estrellotas! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡No! Bueno, todavía tenemos dos oportunidades. ¡Todavía tenemos dos oportunidades! ¡No pasa nada! ¡No problem! ¡No problem! ¡Ustedes nerviosos! ¡Yo tranquila! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Llevamos 10 bajas! ¡El número 10 es bueno! Yo le rusheo. ¡Ah! ¡Terrible! ¡Horrible! ¿Lo habrá matado? ¡Gracias, Danitza! ¡Gracias! ¡No! ¡Se nos fue! ¡Se nos escapó! ¡Ay, no, amigos! ¡Nos vamos! ¡No! ¡Silence! ¡Silence, please! ¡Tengo un minuto para hacer maravillas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Bax! Bueno, ahora ya saben que vengo de acá. ¡Bacala de pollo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ni sé de dónde salió! ¡Qué triste! ¡Gracias, Rudy! ¡No, Rudy, tranqui! ¡Amigos! ¡Nos vamos a muerte súbita! ¡No puede ser posible! ¡Nos toca plantar! ¡Ay, pap! ¡Se me fue! ¡Gracias, Esteban! ¡You are amazing! ¿Les rusheamos o qué? Este vatón andá en B, ¿eh? Él se fue al peligro. ¡Nos podemos ganar esto! ¡Plantamos, plantamos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Qué bueno, amigos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo, ojo! ¿Es en mi pie? ¿Es en mi pie? ¡Hala! ¡Nombre, headshot! A ver, ese, a ver, ese, a ver. ¡No, hombre! ¡Headshot en la panza! ¡Qué buena, qué buena! ¡Gigi Zonga, Manuelita! ¡Luis Ernesto! ¡Sí! Esto merece un trago de agua. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena, amigos! ¡Qué buena! ¡Gigi Zonga, mi alma! ¡El no! ¡Sebastián! ¡Gigi! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Y qué bien? ¡No tengo clase para ese, Master! ¡Oh, conseguí tres medallas! ¡Conseguí tres medallas! ¡Hala! ¡La de AC! ¡Ah, me hice un AC! ¡Qué chido! ¡Nombre, Gigi Zonga, amigos! ¡Qué buena! ¡Vámonos, vámonos! Y ya saben, amigos, los nuevos por acá, que gusten que aparezca la alerta magnífica, magistral del Ciu con su nombre. Solamente deben comentar su Notify, signo de exclamación, con la velita abajo y la palabra Notify. ¡Dicete la predicción! ¡Ay, que no hay predicciones! ¡Saludos a Melina! ¡Saludos, Melina Campos! ¡Johnny Cruz, Gigi, Jonathan, Gigi! ¡Saludos para no sé quién! ¡Ah! ¡Para Cancún, para Antonio Pérez! ¡Saludates, Antonio! ¡Saludates para Alayon! ¡Y discúlpenme si alguien me envió estrellas y no lo vi! ¡Andaba bien concentrada! ¡Oigan, qué bonita mi Delecu! ¡Muchas gracias, Steven! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡Gracias, gracias por esas estrellotas! ¡Gracias a los que se rifan con sus amazing stars! ¡Y ya saben, amigos! ¡Creo! ¡Creo, según yo, que todavía hay estrellitas gratis! ¡Uy! ¡Y este sí me dio! ¡Este sí me dio! ¿Qué les decía? ¡Ah, que creo que todavía hay estrellitas gratis, amigos! ¡Para los que nunca han enviado estrellitas, revisen! ¡En los comentarios hay un botón de estrellas! ¡Ahí le pican! ¡Y les van a aparecer todos los paquetes! ¡Y debe de haber uno que diga gratis! Si dice gratis es porque son los elegidos del señor ¡Dice ya no hay estrellitas gratis! ¡Ya no! ¿Ya se acabaron? ¿Se han agotado? Los que las aprovecharon Las aprovecharon Los que no Hasta la próxima Hay uno que nos rusheó ¡Oh! ¡Gracias, Jaime! ¡Ricardo! ¡Muchas gracias por tus estrellas! ¡Gracias! ¡Gracias, muy mucho! ¡Gracias, muy, muy, muy! ¡Gracias, muy mucho! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya me aliste, Paps ¡Ah! ¡Ya me la llevo! ¡Epalé, palé! ¡Me la quería robar! ¡Te vi, te vi! ¡Muchas gracias, Alex! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Gracias por esas estrellotas! ¡Ah! ¡Que dicen que sí todavía hay! ¡Ah! ¡Pos aprovechen! ¡Aprovechen el ofertón! ¡Ay, mira, Belicet! ¡Muchas gracias, Lizette! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Que Diosito se los multiplique con muchos hijos! ¡Ay! ¡Le di Hint Market! ¡Ay, Alexito! ¡Saludos para mi natal Puebla! ¡Puro Hint Market! ¡No! ¡Terrible, horrible! ¡Muchas gracias, Manuel! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Gracias, gracias, crack! ¡Lino de Jesús! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias, Yandel! Dice, ¿a todos les dieron estrellas gratis o solo son elegidos por Facebook? Mira, son los... A los que tienen estrellitas gratis... Es porque son los elegidos del señor. Yo se los dije, yo se los advertí. Mira, Alan, corazoncito, corazónzote. Un elegido del señor. Él se ha portado bien... Y le ha tocado, le ha tocado. Es como con los reyes magos. Si te portas mal, no te dan nada. Si te portas bien, sí te las dan. ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! No, no es cierto, pero eso de las estrellitas gratis, según yo, es a los que nunca han enviado estrellas. Al menos una vez de ver streams, no sé si es la primera vez que vean streams, segunda vez, tercera vez, no sé. Pero según yo, a todos les da estrellitas gratis. Al menos una vez. Pero solo a los que nunca han enviado. Tengo entendido. Se la fallé terrible. Terrible. ¡No! ¡No! Saludos, DP Alexis. DP significa Diosito me acompaña. ¡Por eso fuiste el elegido! ¿Por qué se tarda tanto en subir? ¡No sirve! ¡Patrañas! ¡Patrañas! ¡Gracias, Marco! ¡Leo! ¡Gracias! ¡Hombre, bienvenidos a los nuevos! ¡Hay muchos Zeus! ¡Bienvenidos, cracks! ¡Bienvenidos al Rincón del Vago! ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos bien! ¡Vamos por buen camino, amigos! ¡Amigos! ¡Luis! ¡Piam! ¡Piam, piam, 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 piam! ¡Piam, piam, 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 piam! ¡Piam, piam, piam, piam! ¡A dónde?! ¡¿A dónde están apuntando?! Hasta Canadá ¡Ay, no! ¡Me atrapó! ¡Saludotes para Canadá! ¿A quién irá? Ghost Azrael ¡Saludos, Ghost Azrael! ¡Dayson Medina! ¡Saludotes, Master! ¡Saludos también para Andy Coyoy! ¡Saludos! Ayer empecé a cuatro dedos Espero aprender Un diván ¡Saludotes para mi tiburoncín! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Una más, amigos! ¡Una más y nos la llevamos! ¡Ahora sí! ¿Qué dice? Siento que se escucha bajito el juego ¿O no será que mi voz está muy fuerte? ¿Quieren que le baje a mi voz? Miren, ahí... Ahí ya le bajé un poquito ¡Saludos, Rossi, para Guatemala! ¡Mala! ¡No! ¡Güey, no! ¡Ah, cómo no le di... ¡No! ¡Por atrás! Como siempre Nos llegaron por atrás Eduardo, saludos para Nápoles No Por andar diciendo una más y nos la llevamos No, otra vez Quedó el vato de la rite Con mira Ahí está Ahí está Saludos Jonathan Bonita me das Carrito estoy en maestro 1 corazón rojo Carrito no No, yo prefiero irme en En combi bro Saludos Jason Saludos para Luis Aparicio Corazoncito, corazón Salud de master, muchas gracias por esas Estrellotas Estrellotas Del cielo Uy, quieto Uy, quieto Muérete Le atinaron al Crack Bro Por si doy hit Uy, no 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 vamos a muerte Solita otra vez No puede ser Terrible, horrible Terrible, horrible Amigos Ay, no Ay, no Saludos para Mariani Ay, Diosito Santo Ay, Diosito Santo Gracias Gracias Juanman de coronteras Uy 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 Uy, quieto ¿A dónde pases? ¡Ah! ¿Qué te ocurre? Se sienten muy rushers Por atrás Por atrás, por atrás, por atrás Crack 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 Quedamos dos contra el mundo No No, ya plantó en B ¿Por qué traigo estos puños? Pose des Que ya está ahí Buen verita, Saulita ¡Uh! ¡Qué bueno, amigos! ¡GG! ¡GG! ¡GG Songa! ¡Hombre! ¡Oh! Esa animación ¡No me llevé la MVP! ¡Una no me la llevé! Terrible Horrible Pero no importa, amigos Lo importante es que ganamos ¡Qué buena! ¡GG Songa! ¡Vilaysa! ¡Eve! ¡Miguelillo! Y ya saben, amigos Los nuevos por acá Que gusten Que aparezca la alerta del CU Con su nombre Solamente deben de darle click Al botón De seguir la página O comentar en los comentarios El comando del Notify Que es signo de exclamación Con la abuelita abajo Y la palabra Notify Notify o Notify ¿Cómo le digan? ¡Ah! Me ganó por dos kills Pero buena Fue muy buen trabajo en equipo Y eso es lo que verdaderamente importa Eso es lo que importa, amigos Ganar es ganar Terminal, Terminal Take Off También me gusta Pero creo que Terminal está más cool ¡Michael! ¡Bienvenido, Master! ¡Saludates! ¡Gigi Songa! ¡Yo sé! ¡Enrique! ¡Saludos! ¡Marco Soria! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludates para mi Erika Ariel Para Robe Alemán ¡Saludos, Crack! ¡Vámonos! ¡Júmonos! ¡Saludates, Hernández! ¡Saludates! ¡Gigi Robb! ¡Gigi Robb! ¡Gigi Robb! ¡Gigi Eliseo! ¡Gigi Songa! ¡Hablas, amigos! ¿Qué está? ¿Nos la llevamos? ¡Sí que sí! ¡Yes, yes! ¡Hola! ¡Gerson Tejeda! ¡Ay! ¡No le di! ¡Antonio Osorio! ¡What the fuck! ¿Cómo no me escuchó? Hay un vato de mi equipo Hablando ¡Hola, Logan! ¡Saludos, Logan! ¡Muchas gracias por esas estrellotas! ¡Saludos, Crack! ¡Muchas gracias también, Esteban! ¡Un corazón! ¡Ay! ¡No! ¡Corazoncito, corazón sote para Esteban! ¡Y corazoncito, corazón sote para Logan! ¡También, Hernández! ¡Corazoncito, corazón sote! ¡No! ¡Empezamos mal! ¡Empezamos mal! ¡Saludos para Antonio, para los Rainers! ¡Oigan, hay muchos followers nuevos! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Al rincón del vago! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias, García! ¡Gracias, García! ¡Te he visualizado! ¡Te he visualizado! ¡Y de mí no vas a escapar! ¡No, sí, ya se escapó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Azómate, Pups! ¡Azómate! ¡Muéstrate! ¡Show yourself! Bueno, vamos a proteger la bomba. ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay, saludote, Summer! ¡Saludote, saludote! ¡Gracias, gracias por esas estrellotas! ¡Papi rico, chulo! ¿Qué? ¡Papi rico, chulo! ¡Es el Free Fire 10! ¡Es el Free Fire 10! ¡Es el Free Fire 10! Es parecido, sí. Este es como un Free Fire 10 con gráficos al máximo. Gráficos en ultra. ¡Ay, también ya saben, amigos! Todavía hay, creo que hay menos, pero... Pero sí, todavía las hay. Hay estrellitas gratis. Para los que nunca han enviado estrellitas, revisen, porque ustedes pueden ser los elegidos del señor. Los elegidos del señor que reciban estrellitas gratis. Así que revisen, amigos. En los comentarios hay un botón de estrellas. Y ahí le pican y les van a aparecer los paquetes. ¡Hala! Un heroico del Free Fire. No, hombre, yo soy fan del Free Fire. ¡Free Fire! ¡Free Fire en la casa! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Dice, cámara, grito, no te veo después de ahora! ¡Jason, saludos! ¿Por qué dicen que grito? Amigos. Amigos. Es que seguramente tienen los oídos tapados y por eso me escuchan muy fuerte. Ah, no. Pues sería al revés, ¿no? Ulises CZSZ se rifó con 75... ¡No! ¡Qué buena! ¡Muchas gracias, Ulises! ¡Corazoncito, corazón, sábate! ¡Gracias, gracias por sus estrellotas, amigos! ¡Dice, sí, gritas! ¡No, matos! ¡Osorio! ¡Corazoncito, corazón, sote! ¡Osorio, Osorio! Tú sí que estás muy... ¡Pedorro! No, no es cierto. Eso no rima. ¡No, rico, chulo, se rifó con 10 estrellotas! ¡Eso es mentira! ¡Me quieren a mí, me quieren cobrar! ¡Chale cara estornudando! ¡10! ¡Ah, lo de las estrellonas! Es que les aparece a algunos, no a todos. Por eso les dije... Solo a los elegidos del señor. No todos son los elegidos. ¡Edwin, muchas gracias! ¡Corazoncito, corazón, sote! ¡Love you! ¡Dos más y nos la llevamos, amigos! ¡Dos más y nos la llevamos! ¿Cuál es mejor que Call of Duty? Dice Vale. Así es, Vale. Tienes toda la boca llena de razón. Llena, llenísima. Vamos, amigos. ¡Oh! Esa me... Esa fue de puro churro, eh. Queda uno. ¡One more! ¡One more! ¡Ay, no tengo sensor! Tengo que estar por allá. ¡Buena! ¡Buena! ¡Una más y nos la llevamos! Este, Master. F por ti, Master. Dice... ¡Haz un 360! ¡No manches! ¡Imagínate! ¡Nunca lo he hecho! Bueno, una vez en PVP's, pero en el piso. No en el aire. O así. ¡Hace mucho, mucho, mucho! Creo que hasta subir mi primer clip del Triki Stroki fue de... ¡No! Fue de eso. ¡Ay, qué falso! ¡Patrañas! ¡Patrañas, amigos! ¡Me dio de puro churro! A ver, vamos a ver si mi equipo se la rifa. Tri vs. Tri. Si ganamos, igual nos llevamos el MVP, eh. Igual nos vamos de ganones si ganamos. ¡No! Ya cayó el primero. ¡Gracias, Rubén, por ese bonito follow! ¡Bienvenido! ¡No! ¡No! ¡Nice save, bro! ¡No! 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 ¿Qué dice el 69? ¿Cuál es ese? Un 360 está muy complicado. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Digan esas cosas! ¿Cómo que hacer ese... ¡Amigos! ¿Qué les ocurre? ¿Qué les ocurre? ¿Qué les ocurre? Vamos, amigos. No podemos dejar que nos hagan la remontada. No podemos permitirlo. Si ganamos esta, seremos... Los ganones. Nos llevaremos la victoria. Dos más, dos más. ¡Uno más! ¡Siu! ¡Ah! ¡La cámara! ¡No! ¡No vi! ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena, amigos! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Ah! ¡Miren! ¡Salió mi kill chida! ¡Y ya se la saben, amigos! ¡Los que quieran que aparezca su Siu! ¡Los nuevos por acá! ¡Este! ¡Solamente deben de comentar su Notify! ¡Qué signo de exclamación! ¡Con la bolita abajo! ¡La palabra Notify! ¡Unica y exclusivamente! ¡Es lo único que deben de hacer! ¡Muchas gracias, Jesus! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Maestro 4! ¡Maestro 4! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡We ganan con Buscar y Destruir! ¡Que andamos ganando todas! ¡Vamos a progresar muy rápido! ¡Vamos a progresar muy rápido! ¡Soloeta del Ángel Rubicent! ¡Saludos, Sebastián! ¡Saludos! ¡Muy buena, amigos! ¡Muy buena! ¡Laliutz! ¡Saludos! ¡Ángel! ¡Bienvenido! ¡Díaz Montejo! ¡También bienvenido! ¡Dice! ¿Sí, en serio gritas? ¡No! ¡A ver! ¡Hola! ¡Sergio Godine! ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos hablando en un tono de voz ¡Tranquilo! ¡Normal! ¿Sí? ¡A ver! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Yo también! ¡Vamos a ganar esta partida! ¡Soy de tu corazón! ¡De ahí soy! ¡No manches! ¡Casi me ve! ¡Casi me ve el crack! ¡Uy! ¡Está hasta atrás el Paps! ¡Enemy Contact! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Excelente! 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 ¡Very good! ¿Quieren lechita de fresa? ¡Ya no tiene! Bueno, sí... Sí tiene, pero no lo voy a abrir porque si no me van a querer que les invite y se me va a acabar ¿Cómo? 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 ¡Sebastor! ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Sebastor! ¡Saludos, Christopher! No lo voy a abrir aquí en directo no es por ser mala onda ni por ser envidiosa nada que ver, amigos simplemente es una situación de una cuestión que no les quiero invitar porque se me va a acabar mi lechita ¡En mi mami me dio esta lechita! ¡Para mí! ¡No para ti! No es cierto la verdad es que ya está podrida ¡Saludos, Gilda! ¡Saludos para Alejandro Ortiz! ¡Vámonos! Help me, help me, help me Very good, very good ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No! ¡Cómo no lo vi! ¡Un cielito, corazóncito, corazón sote! ¡Saludos! Saludos para Hernández Saludos, Edward ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Contra Centella, piña! ¿Quién más? ¿Piña? ¿Wertipo? Linaurosaurio Rex Ok ¿Por qué me entraron todos? ¡De uno en uno! ¡Sean parejos! ¡Pelían como verdaderos hombres! ¡Pelían como verdaderos hombres! ¡Ay, muchas gracias, Dani! ¡Love you! ¡Corazoncito, corazón sote! ¡Te cueme! ¡Te cueme! ¡Tú sí eres! ¡Good vibes! ¡Good vibes! ¿Por qué cerro mi agua? Hoy traigo mucha sed ¡Saludos, Pedro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, yo sí le rusheo, eh! ¡Ay, se nos fue! ¿Dónde, Pabbs? ¿A dónde? ¡Te han apuntado! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te ha pasado a ti? Se nos fue, se nos fue Se nos escapa Pero yo no lo permitiré ¡Buena, buena! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Que sí los andamos Remontando, eh Que sí los andamos remontando ¡Buenas, Paco! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ojos de águila! ¿Cómo que ojos de águila? ¡Ah, porque las águilas ven bien! Sí, yo tengo vista de águila ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Gracias, mi Rudy! ¡I love you! ¿Te gustó la nueva actualización? Pregunta Edgar ¡Yes, of course, my horse! ¡Saludos para Martín León! Yo voy a rushear por aquí, no Sin miedo al éxito, Pabbs ¿Ya vieron? El que persevera alcanza ¡Ay, de dónde salió! Dice, ya te comes una granada Si no manches, que luego me las como completitas Y pasan tragedias, amigos No, no, no Por eso mejor hay que ser precavidos Y esperar a que las lancen Y ya después, ya ¡Rusheas! ¡Rusheas! ¡Saludos, Walter! ¿Es cierto que eres hacker? Pregunta ¡Ay, se me fue el nombre! Así es Yo soy hacker Porque yo hackeo Tu corazón ¿Cuál es tu sniper favorito? Locus Locus Ay, no se asoma nadie Si perdemos esta, ya perdimos No 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 hubiera ido No hubiera ido No La regué La regué La regué Y recio Ay, ay, ay Ay, ay, ay Íbamos bien Íbamos bien ¿Y qué pasó? No sé Ánimo 2 ¡No! No entramos a protección de rango No pasa nada No ¿No es cierto? ¿Sí? Claro que sí, Master Miren, llevamos MVP Solo nos quitaron 8 puntos Eso es un buen progreso Un buen avance Vamos a darle un hard point Para que vean la Pippi Bison Yo estoy in love con la Pippi Bison Para que vean F Walter F Duane Ni modos, amigos Así pasa cuando sucede Ni modos La vida sigue La vida avanza La vida progresa Quieras o no Avanza Pero bueno, pero bueno Algo le hiciera decir Ah, que la clase De la DLQ Y de la Locus Se la pueden pedir Al Bochito El Bochito Tiene todas las clases Para los que quieran Para los que la requieran Para los que la soliciten Eres un camperillo Gracias por tu sniper ¿Cómo que hit market? ¿Cómo que hit market? Dame el favor Muere su prrrrón Gracias, Alin Uy ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué? Vale, qué... Gracias, Alan Es una camperilla No, 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 no Salta Guácala de pollo Ya Ya muy chistosita yo Nada más yo hago a 9 Asco, 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 asco Part point lost Part point is ours Un camperillo ahí Uy, buena, buena Dice, se escucha mamá en el de fondo Se escucha mi mamá ¿A poco sí? Ojo, ojo, ojo No Y qué buena ¡Qué show! ¡Nabre! Mi Gustavito Ay, muchas gracias Sí, es lo que estoy intentando Desde la otra vez andamos Como en ese plan Ay, guácala de pollo contigo ¡No! ¡Me cayó a mí! Terrible, horrible Muchas gracias, Gustavito Gracias, gracias por esas estrellotas Thank you very much Es ahí ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Cómo no se va a morir? Bueno, igual ya va a hacer cambio ¿Ves si es Austria? Ah, me va a matar Pues yo te mato Vámonos, vámonos Nadie pasa a esta esquina Aquí mandan las divinas Porque somos gasolina Es que esta es gasolina de agua Por eso no funcionó Epale, epale, epale Muy escalador GG, GG ¡Ah, igual ya ganamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Estuvo muy rápida, ¿no? Estuvo rapidilla ¡Qué buena! ¡Qué buena! La clase de la B-Zone Sí la tengo en los comandos o no ¿Alguien sabe? B-Zone, B-Zone No Ahorita les muestro la clase, amigos Buena Buena 49 puntos Aceptable ¿Cuál Adrián? ¡No, hombre! ¡Adriancito! Gracias, gracias Corazoncito Corazonzote Muchas gracias Por esas estrellotas, crack Gracias Muchas gracias Mira, aquí les muestro A mi P-P-B-Zone Rápidamente A la 1 A la 2 A la 1, 2, 3 4, 5 ¡Listo! Quien le tomó captura La tomó Quien no Ni modos Hasta la próxima Margarida ¡Uy, Rusia! En Rusia está más chido A nadie le gusta jugar con la Oudal Dice Pues no sé Tiene un buen Que ya no la uso Antes era muy buena Porque era muy, muy rápida Pero superior a todos los demás snipers Lo único malo es que daba mucho hit market Pero era muy rápida Pero después se volvió más lenta Y aún así da hit market Así que Ya no tiene algo especial Algo que la haga Destacar Planeta del planeta Quieren que juegue con la Cucu 9 Con la Cucu 9 ¡Buenas, Johan! ¡Saludates! Miren qué bonita se ve mi Cucu 9 En diamante Chulada Chulada Batón Gracias, Mosquera Gracias, Mosquera Gracias, Efraín Gracias, Joaquín Gracias, Mosquera Gracias, Mosquera No, este vato me la gano Con la Pipi Bison Gracias, Mosquera Gracias, Mosquera Gracias, Mosquera No, ¿qué me mató? Buena, buena, buena Vamos, equipo Vamos Ahora sí esperes Gracias, Eddy ¡Ay, qué asco! ¡No! ¡Se me acaba la municia! ¡No! Vato, qué chafa Buena ¡No, ma! ¿Cómo se me acabó en ese preciso momento? Justo cuando menos debía ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde están, Camperillo? ¡No! ¡Por atrás, vato! ¡No! ¡No! Muchas gracias, Adriáncito Muchas gracias, muchas gracias Que Diosito te lo pague con muchos hijos No es cierto Uy, qué buena No es cierto, Adrián, con lo que tú quieras Bueno, igual Uy, ahí está, ahí está No, hombre, es Adriáncito GG, ya ganamos GG Songa, qué buena, qué buena Gracias, gracias de nuevo, Adriáncito Love you Love you, love you No, hombre, que esa Cucu 9 está Que revienta, amigos Está chidísima No, hombre, es Adriáncito Y no puso nada en las estrellas Muchas gracias, Adrián Thank you, thank you, thank you GG Songa, Milaiza Joseph, Takami, GG A ver, cuántos puntos 55, 55 Nada mal, nada mal Vamos a darle su respectivo like Qué buena, vamos a darle otra Que me está gustando el hardpoint ahorita Dice la clase Aquí sí, esa clase sí la tiene el botsito La de la Cucu 9, amigos Miren, yo se la pido Ah, Domination Domination está chido Ya verán, quieren ver cómo se gana un Domination En standoff No es cierto, mejor me callo Porque siempre que digo eso Pasan cosas malas Imagínense y me nuquean No, 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 no Terrible, horrible Vámonos con la Pipi Bison Que también anda muy buena Oigan, que no les he dado oportunidad A las armas de asalto He usado puro subfusil La Switch La Cucu 9 Y la Bison Es lo único que uso Hola Swipe Disculpame, Adrián Hola Ay, el Adriáncito Saludos, Adrián Thank you very much Target down Enemy back Predator missile on, stand by Losing Enemy back No, qué asco, qué asco con el de la MA Ya llevaba nueve kills Buena A ver este Master Como me alcanzó Miguel Revelez Suerte Uy, qué buena Gracias Gracias, Otoniel Saludos Ay, ya vamos por B Que vamos a perder Que ya ando bien metida en mis kills Qué asco, me mató una mina trampa No manches Me había puesto la Strikker ¿Verdad? Vato, vato, vato Guácala de pollo ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Buena, buena Saludos Saludos, Ernestito ¿De dónde paps? ¿De dónde paps? ¿De dónde paps? ¿De dónde paps? ¡Ah! Y este siempre mata con su cuchillo pedorro Buena, 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 buena Bueno, igual ya ganamos Ojo a esa triple Triple poderosa Buena, buena, muy buena Muy buena, muy buena Saludates para Gerson Guzmán Saludos, Crack Crack de Crux Y también ya saben, amigos Los nuevos por acá Que quieren que aparezca La alerta del Siu Con su nombre Solamente deben de comentar Su respectivo Notify Su respectivísimo Notify No, no, no We captured A Enemy Airstrike incoming Careful Captured Alpha Enemy Sam detected Bueno Nooo Y justo me explota el carro Vamos Vamos, equipo Vamos What the fuck Este, ¿de dónde salió? Friendly Hunter Killer Drone deployed Enemí Asco, asco, asco ¿Por qué tú estrenes a granada? Orlando Luna Bueno Muchas gracias, Orlando Luna Bienvenido Omar Barrios We've taken the lead Destroy enemy Sam turret Uy, no, no, no Llegué a ese Nooo No, manches Vamos, 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 vamos Nooo 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 We lost alpha Enemy taking B Hacala de pollo con el de la M A, nita jorge blanco gracias jorge nooo ah que buena que buena que buena rápido 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 buena 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 y 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 Di tus últimas palabras Ay, buena Buena, buena Saludos, David Parra No fue culpa tuya No fue culpa mía Fue culpa de la monotonía Me rasco porque me dio a comer ¡Ah, me hice colateral! ¡Ah! ¡Hola! Guacatelas de pollo, eh Ya, liste, paps Ah, le di headshot Pero si le di en el brazo Headshot en el brazo The bomba's been playing No fue culpa de la monotonía Yo te lo dijes del caer No se puedo ¡Saludos, Eduardo José! ¡Saludos, David Parra! ¡Ah! ¡Una más y nos la llevamos! ¡Bato, nos falta uno en el equipo! ¡Nos falta one! ¡Quedé! ¡Quedé! Me mandaron para el Free Fire Me devolvieron el iPad a Coppel ¡Ni modos! ¡Ni modos! Así pasa cuando ¡Saludos, Gerardo! ¡Jorge Blanco! ¡Saludos! ¡Vamos una por semana! ¡Aaah, Rodrigo! ¡equ Shakly Blanco! Los taquitos al pastor Ya ganamos Ya ganamos GG No amigos, hoy andamos Yo soy de champion Los ganadores Miren Miren mis bices tríceps De puro cochito GG 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 Walter, Takami David Perra, muy buena Muy buena, muy buena GG then, Jorge Walter, GG GG A ver, 7 kills Con todo y MVP Con todo y MVP Hoy es día Hoy es día de ganones Saludos Isaac Carrillo Bienvenido Oh, en Crash Esto se va a poner bueno amigos Duelo de camperillos Juan Jesús Fernández Gracias Juan Jesús Por ese bonito follow Bienvenida GG Langostón Sí, sí DLQ Siento que me está gustando más la DLQ Siento que tiene mejor precisión ¿Cómo se llama el juego? Call of Duty Mobile Se muera uno al menos Mato, ya no tengo munición Duelo Contacto con el enemigo ¡No! ¡Hueca la de pollo! ¡Hueca la de pollo! ¡Hueca la de pollo! Corazóncito, corazón Corte Carlos L.M. ¡Piero Díaz! Dice, hola, soy nuevo ¡Nombre! Nueve y con insignia de aniversario Soy mi fan destacado Saludos, crack Dice, upa la lupa Esos reflejos Son reflejos De la reflexión ¡Salud, Roberto! ¿Qué dice Walter? Cántate otra Otra de Shakira ¿Cuál otra tenera de San... Mirá, mirá ¿Cuál es la otra del mundial? ¿Cómo va? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Destruy el objetivo! ¡Lala! 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 ¡Ah! ¡¿Y ese camperillo?! ¡¿O qué?! ¡Lala! ¡Lala! Bueno, sí. Esa sí me la sé. Esa sí me la sé. ¿Qué dices con la leche en alas? ¡Ni una vez ni un comercial de algo de Alpura para ganarme unos boletos para ver a Mario Bautista! Algún día les mostraré mi vídeo. ¡Hola Josécito! No, no invoquemos cosas acá Raritas No, 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 no No, no, no Pitbull y Jennifer López Ay, no me sé ¿Cuál era su canción? La de Dancing on the floor Dancing on the floor No, así no va Ay, otra vez el mismo Perro Perro campero Eres como un becerro En las orillas del terreno Gracias Kevin por ese bonito Hola, bienvenido Corazoncito Love you Ay, Kike, saludos ¿Saben? ¿Saben qué extraño de cuando iba en la primaria? Gracias Corazoncito, corazón Yo extraño de la primaria las clases de danza Esas estaban chidas Porque la maestra siempre nos ponía la misma canción ¡Se autosuicidó! ¡Qué buena, qué buena! ¡Una más y nos la llevamos! ¡Saludos Gabriel! Rodrigo, corazoncito, corazón sote Si eso extraño de la primaria Siempre nos ponía la misma canción La de Jennifer Lopez J-Lo J-Lo Ya tú sabes Es la nueva generación ¿A parís de las plantas de la primaria? J-L slipping a laknownst I 사랑 Le dame Introducíte ¡No! 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 ¡Sniper! ¡Ya bajaron las views! ¡No volvemos a cantar, amigos! ¡Saludos, Danielito! No están preparados para escuchar esta voz angelical Buena Ya mataron al que me caía mal ¡Uy! ¡Ganamos esta! ¡Y ganamos! ¡Ganamos esta! ¡Ganamos, amigos! ¡Se logra! ¡Asco! ¡Ganamos! 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 ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Noooooo! ¡Ganamos! ¡No! ¡Ganamos! 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 La de Shakira, la loba Ah, la de la loba Una loba En el armario Tiene ganas Espérense que es muerte súbita, amigos Y no podemos perder esto Tiene ganas De salir Déjate De comer Pato Antes de irte a dormir Ay, ¿por qué rusheas? Foco Focus, focus Focus Enfócate Güey, no Güey, no Tenemos que ser más camperos, eh Ay, no, ya murió otro Amigos No puedo creerlo The bomb has been planted Target's inside Well done 4-5 No 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 pude desplantar No No Vato Nos hicimos a todos Y no pude desplantar Qué tristeza Qué tristeza Terrible Horrible Y así es Como se comprueba Una noche más Una noche más De la tristeza De la oscuridad No 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 Voy a llorar Quiero llorar Amigos Ah, nos dieron 5 puntos Nah, hombre Nah, hombre Agradecido Con el de arriba Agradecido Nah, hombre Qué consideración Esos 5 puntos Alabados sean Alibaba Vámonos Vámonos Una más Una más Y llegamos a Gran maestro 5 Y son a Carlos Ay, rai, rai ¿Cómo que Take off? Saludos a Alex Limber Recuerdo que cantaba La de Cepillín También Israel Yo nunca fui fan De Cepillín La verdad Yo fui más De Cricri Saludos Ah, no A Limber No, ya le mandé Saludos Limber Ya te mandé Saludos Saludos Alex Limber Ya, Alex Alex Eso es Exceso Tú sabes Lo que es el exceso ¿Quieren que les explique Lo que es el exceso? El exceso Es la perdición Amigos El exceso Es la perdición Y es el camino A todo mal A todo mal Así que no Ignoren En el exceso ¿Qué? ¡Ay, no! Aguacala de pollo Saludos Bam Burren Johnny Ramos Saludos Alessio Vascones Bienvenido Saludos Saludos Alex Jiménez He's the truth And you With everyone Munching La 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 Ay, no ¿Cómo no explotó? Traía silencio mortal El exceso Es querer volver Con tu ex Ay, Takami Takami ¿Qué pasó A ti? ¿Qué es lo que tomas? Yo lo único Que tomo Alex Yair Es la mano Del señor Eso es lo único Nada más Nada más Gracias Charlie Por ese bonito Follow Bienvenido Bienvenido ¿Qué es eso? Buena Buena Saludos Para Alejandro Mendoza Buenas Yaircito Dice ¿Por qué Les las No sé Takami Por alguna Razón Del destino Por azares Del destino Muérate Porro Hijo De la Pinky Yo le di Primero Amigos Vamos a llorar Un rato Quiero llorar Qué buena Ay La cámara Esta cámara De agua Vamos Compañeros Let's go Mi misión Ahora será Plantar La bomba Let's Plantar Headshot Headshot Paps ¿Dónde están Todos? Ya había uno O sea Visualizado Crack Buena Buena No ¡Ginlar! ¡Qué perro ¡Qué asqueroso! No Falso 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 Patrañas Patrañas Daniel Vázquez Daniel Vázquez Gracias Por ese Bonito Foto ¿Qué dice Jesus? Gracias Jesus Sácate Una Mato Relájate Relájate Dos Pesos Dos Varos Varos De relajamiento Es más Que están De acamperillos Sí Yo Lo Sabía Uy Aquí Está La Bomba No Paps Ya valiste Buena Buena Vamos Por Buen Camino ¿Cómo se ponen A defender Los comentarios Ay los amo Amigos Pero sí Sí Jugar en iPads De mancos La neta Yo soy Yo soy Felizmente Orgullosamente Manca Soy Un macaco José Alexander López Gaitán No es cierto Amigos Yo no puedo Ser un macaco Porque Yo no soy Pariente Del mono A mí Me creo Dios Hola Wilbur Saludos Gracias Suriel Buena Vamos 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 Ay Dije Este De dónde Salió Por eso Es de mi Equipo Se regaló Se regaló El Paps No hombre Qué buena Qué buena Estuardo Bienvenido 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 Te mando Un humilde Aporte Chispas Saluditos Ay Muchas gracias Ulises Corazoncito Corazonzote Dice Te había visto Varias veces En tiktok Surielito Saludos Surielito Gracias Por pasarte Mira Yo soy Tiktoker Por convicción Y no por elección ¿Cómo era? Ay Esquinerillo Garra Tía de Alcantarilla Bienvenido Estuardo Saludos Poninas Ah ya ganamos Si Ojo 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 Qué buena Qué buena Good job Good job ¿Por qué no juegas Free Fire? No Es que El Free Fire Es De altos capos Al Free Fire Se le tiene respeto Por eso uso Sus dedales Oh Ya somos Gran Maestro 5 Qué bonito Cómo Vamos Evolucionando Esto es Bellísimo Bellísimo Preciosísimo GG Kevin GG Sebastián Vamos a darle Ya Ya toca Harpoincillo Ya toca Ya toca Bienvenido Quiñones I'm fighting Crossfire Hace mucho Que no sale Ese mapa El Crossfire En B&D Estaba bueno Saludos Daniel Beckham Saludos Para Ricardo Alejandro ¿Qué dicen Sebastián? Saludos Sebastián Gerson Rodas Saludos Dice Se viene Nuke Ay La podemos Intentar Otra vez La cámara Vamos a llevarnos La Pipi Bisón Siento que Con esta Es mejor Para eso Porque La QQ9 Se me acaban Bien rápido Las balas A ver A ver si es Jesus A ver si es Emanuel Y yo A ver si Parece bonito Fallout Closillo A ver Presumiendo Sus emotes A ver Yo tengo Este Mira Llévate la Asbal Oigan No he probado La Asbal Si es cierto Es verdad Es cierto Es una verdad Verdadera ¿Quién me mató? Va todavía un humo ¿Cómo me mató? No me voy a Estoy estrenando No se está cargando Misel No puede ser posible Ya se me empezó a trabar ¿Por qué cuando llega al 10% de pila Se traba? Qué estafa No, ¿cómo no se murió? Íbamos bien, pero es que ya tengo lag Ay, no pude decir, vato Pensé que sí se estaba Se estaba cargando Pues ya de lo que se pueda Pero es que sí tengo como el delay Yo lo giro y tarda Un rato En En apuntarse correctamente Mira Tanto muertes Me rusearon, qué buena Saludos Javier Ay no, qué horror Cómo no me di cuenta Que no se estaba cargando el iPad Buena, buena A ver si cierro el juego Me dejará Tied for the lead Recaptured bravo No, no se puede Enemies AHHHHH Guacala, su doble termita Buena Buena Buena, buena, buena Intentamos, intentamos Ay, ahorita no Mejor ahorita las uso No, no, no Cancelar, cancelar Buena, buena Ahorita ya la siguiente Activo las rachas Amigos Vamos Vamos equipo Vamos Ahorita ya la siguiente Enemy taking B We captured A UAV online You're captured B Enemy UAV spotted Captured B Losing A Losing B Captured C No No We captured C Friendly air strike Incoming We captured Charlie Losing Charlie Predator missile inbound It's too close Fight harder Buena, buena Rushby, rushby, rushby Swarm activated Losing alpha Verses troncoso Rushay, rushay Voy a venir Voy a venir para Sam Bueno, 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 bueno We lost A Nah, como que lost A Nah, como que lost A We lost Charles We're capturing A We're capturing C We captured alpha Bienvenido Bienvenido a Emanuel 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jeyo García se rifó con 120 estrellotas, hola aja, pv ppal viejo Jeyo de ratas, aa carasol con los ojos cerrados saludos tt Listo Hemos regresado Hola, 46 bajas Nada mal Nada mal ¿Cuánto me queda de pila? 6, no Le podemos seguir dando Pero a ver Es que está desconectado ¿Cómo no me di cuenta? Tontilla Ahí está ¡Saludos! Dice Alex Alassia Prueba la Asval No, amigos, es que ya está pedurro O sea, voy a estar jugando bien mal Bueno Vamos a darle una A ver qué tal se siente así Con el iPad cargando Y si sí, le seguimos Gracias, Gabrielito Por ese bonito follow Bienvenido Sacarías leche del monte Bienvenidos a Crías Vamos con la Cucu 9 ¿Qué dice mi Yeyo? Ignoradas mis estrellas ¿Qué pasó, Yeyo? ¿En qué momento enviaste? Cuando fui al baño Ah, ya vi Saludantes, mi Yeyo Gracias, gracias Yeyito Como no lo vi Me va a costar un trabajo Pero bueno, igual esto me ayuda a tener mejor aim Porque yo giro y tarda O sea, yo giro y tarda como Medio microsegundo en reaccionar Vámonos, vámonos ¡Qué campero! ¡No! ¡Por atrás! ¡Qué suerte! Ay, ¿por qué estoy lanzando? Buena Saludos, Steven No, nunca la puedo lanzar bien Con ese nuevo lanzamiento No, no, nunca la puedo lanzar bien No, nunca la puedo lanzar bien ¡No! ¡Qué asco! ¡Saludos, Kevin y yo! ¡No! Un saludo, vengan ¡Vanú, vengan! ¡Vanú, vengan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ayuda! ¡Buena! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Arde! ¡Ascorriendo! ¡Vamos! ¿De quién es la torreta? Ah, de nosotros What the fuck Con lo buena que está la Cuckoo 9, amigos GG, GG, GG ¡Qué buena! ¡Qué buena! Se está acabando mi agua Se juega así igual de bien No manches, hijito ¿A poco sí? Yo lo siento, yo lo siento bien difícil, se los juro Siento que apunto y La mira va toda chueca Pero ahí vamos, ahí vamos Nada mal, nada mal Vamos a seguirle, vamos a seguirle Se puede, se puede seguir jugando Muy buena, muy buena, cracks Cracks de cracks Sumit, sumit, sumit No, van a ganar Farin Bueno GG, Aileencita GG, Ernesto Muchas gracias The hunt begins Hardpoint identified It's too close, fight harder Amner, mendez, rifo con 25 estrellotas Hardpoint lockdown Uy, muchas gracias Amner, corazóncito, corazónzote Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dicenme suerte Soy una camperilla de primera Dicenme suerte No Buena No Es que eso es lo que no me gusta de ese disparo de granadas Que no puede saltar mientras las avientas Hardpoint identified Capture Muget Hardpoint lockdown What the fuck Vamos equipar Uy, buena Si, paul Hardpoint is ours Reloading, cova me Enemy inside Hardpoint contested Hardpoint contested Reloading Hardpoint contested Hardpoint contested No Ay, que tonta ¿Para qué me asume? Capture 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 Objective Hardpoint lockdown Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint contested Smoke out Por atrás Gracias, Montiel Gracias, gracias Por ese bonito follow Hardpoint contested Hardpoint contested Hostiles Have a hardpoint Que buena Que buena Que buena Hardpoint contested Reloading, cova me Hardpoint V- Thank you Thank you Hardpoint contested Hardpoint contested Hardpoint lost Hardpoint lost Saludos para Kimballo, crack. No, ¿este dónde fue? Muchas gracias, corazoncito, corazonzote, Brian. Buena, buena. ¿Por qué la gallina cruzó la calle? Porque las gallinas no son gallinas, son valientes. Por eso cruzó la calle. Ay, qué buena, qué buena. Saludos para Luis Ernesto Alvarenga. Ay, qué buena. Ay, no. Vato, es que eso me pasa. Que si de primera no la apunto bien, me cuesta más trabajo. Gracias, Uñiga. Ay, muchas gracias, Master. No, y me cayó a mí. Bato, nos van a remontar. Es que si yo no mato a nadie, mi equipo no va a entrar al punto. ¡No! Le apunté a los cielos. Bueno, al menos lo baje. ¡Saludos, Jaguar! Y según yo, con eso igual no ganan. Oh, yeah. No, mi purificador, bato. Era mi esperanza ese purificador. No, ya valimos. No, ya valimos. ¡No! Todos al punto. No sé ni cómo entrar. De puro churro, ¿eh? De puro churro. No, GG. GG, vato. Se hizo lo que se pudo. Ni más. Ni más. Saludos a Alex Cruz. Saludos para Jaguar. Truste. Valió, Ernestito. GG. GG. Pero no importa. Vamos a seguirle intentando. ¡Oh! Nada más me quitaron cuatro puntos. Va, va, va. Todavía aguanta otra. Gracias, Juan Pablo. Por ese bonito follow. Muy buena. Muy buena. Muy buena y ya. Ah, ok. Me cargó a 10 de pila. Uy, en sumito. ¿Qué armas me recomiendas para el ranked? Hasta ahorita mis favoritas favoritas son la Bison y la Cucu 9. No he probado más. Me falta probarlas, darles oportunidad. Pero según yo, la Bison y la Cucu 9 son las que están mejor. ¿Puedo? 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 ¿Qué dice? Pues... No sé. Yo no soy el ping. Pues no sé. No más el internet. Bueno. Y supongo que la zona en la que vivo. Digo, yo vivo en el Estado de México, pero... Pero pues sí. Acá siempre es buen ping. Ah, la bestia. Pensé que se fue al otro lado. Ay, no. Mejor aquí me llevo la Cucu 9. No lo sé. Gracias, Adrián. ¡No! ¿Y por qué me reventó a mí? Tenía dos allá. Vamos con la poderosa Cucunine. ¡No! ¡No! ¡Cómo me va a reventar! ¡Yo le di primero! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡La Bison! ¡Sí! ¡La Bison! ¡Está rota, Ernesto! ¡Uy! ¡No! ¡Traían Trophy! ¡F de Firulais! ¡F de Firulais! ¡Gracias, Uriel! ¡Gracias, Uriel! ¡Ah! ¡Quedó uno! ¡Quedó uno! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Tenemos spawn! ¡Tenemos spawn! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Uy! ¡Gracias, Eric! ¡Ah! ¡Me tragó! ¿Cómo llegó hasta acá? Vato, es que mi equipo ¿Por qué no puede estarse ni un segundo en el punto? ¡Vámonos, cracks! ¡No manches, ya estaban todos en el punto! ¡Vámonos, cracks! ¡No! ¡No se murió nadie! ¡Eh! ¡Terrible mi misil! ¡No! ¡Si me vio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué falso! ¡Esos picos! Gracias Freddy ¡No! 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 Tendré que hacer esto ¡No! Tendré que hacer esto Capture the objective Predator missile awaiting orders Hard point contested Hard point is ours Airstrike is ready Swarm ready Hard point contested No! ¡Lo puse bien mal! No, no, no ¡Pato! ¿Qué hacen los de mi equipo hasta atrás? ¡No! ¡No! ¡Vato! ¡Vato! Se intentó Se hizo lo que se pudo Ya, ya Ya, 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 ya Tomá, pero los vatos se quedaban hasta atrás No sé por qué hicieron eso A ver Me quitó un punto nada más Bueno, bueno Está bien Vamos a darles Su respectivo like A todos FZOTAJOSÉ Odiseo, ni modos Ni modos Ni si hasta yo me emperré De ver a tu equipo No, Giovanni Le echaron ganas Le echaron ganas Que fue lo importante No, vato ¿Ponemos buscar y destruir? Ah, como que está chido El hardpoint, ¿no? A mí sí me gusta, a mí sí me gusta Saludos, Teran Ah, reír Dice que tengo que Para agregarte No, Jason No, no agrego ni a los collabs Es que se llena muy rápido La lista de amigos Y luego cuando juego Barul Royale Así, si los invito Los elimino Se llena Entonces, pues no O sea, no tiene chistes Y de todos modos Los voy a borrar, amigos Así que mejor Nada más cuando Pues llegamos a jugar Ahí los agrego Digo, ya después Los elimino Porque agrego a otros Y así Hardpoint Ay, no Está con la Bison Está con la Bison A ver qué tal Hết con la Bison Y así ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Guacala de pollo! ¡Guacala de pollo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos... no no no! ¡Os ہےles tienen el punto triviallo. ¡ ¡No! 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 Diosito Santo. ¡Vato! ¡No tengo ya munición! ¡No! ¡No! ¡Qué buena! ¡No! 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 están grandecitos ya entienden ya son más conscientes por favor por favor se quedó un pedo ah y este de donde salió Oh! Oh! ¡No, Whacala de pollo! Buena, buena Rápido, rápido, rápido Ya solo queda uno No, se va a salvar Hijo de tu madre Buena Saludos, Jonathan Jonathan de la selva Qué buena Ah, ya se acabó Vamos Ay, muchas gracias Miguel Ángel Saludotes, cracks Saludotes Muchas gracias Saludos Kevincillo Gracias, gracias Por esas estrellotas Thank you No, va todo Va todo nuestro superpoderes ¿Qué están pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que ocurre? También se murió el mazo Bueno Ah, no manches ¿Cómo me va a matar así? Perfecto Gen随 como le ajuste 皆さん cor chase Hola ¿Quién La 끝 Ya tú ¡No! No alcancé a saltar Buena, buena, buena Buena, buena, buena ¡Ay! ¡Y! ¡inen enemys! ¡Bañamo, bámbamo, bámbamo, bámbalo, bámbalo, bámbalo! ¡Vanamo, le go, le go, le go! ¡DWhat's your killer drone to plug in for Atlantis! ¡BBANG! ¡BANG! Gracias, Roel López No, ayuda 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 No ¿Por qué nadie entra conmigo? Entra un crash Reventado uno Ay, mi Urielito ¡Qué venazo de regalo! Muchas gracias, Urielito Corazoncito, corazonzote Y un besote enorme, Urielito Love you Love you, love you Ay, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena, amigos Todavía le sale Revisten sus notificaciones, amigos Para ver si alguien Si alguien fue el elegido El afortunado De esa sub de regalo Saludos, Cristian Gigi, Takami, Angel Walter Muy buena, amigos Muy, muy buena 28, 16 ¿Jugamos OBJ? Sí Sí, sí, sí Ahora les va de nuevo la visón Gracias, Miguel Ángel Ay, miren Ahí está quien agarró Andrés Cadena Lleva tres meses De colaborador Hurra, hurra No, hombre Ay, espera Me dieron ganas de luctar Disculpe Gracias, Andrésito Bienvenido De nueva cuenta De nueva Nueva cuenta Muy buena Dicen la Crick 6 Quieren que use la Crick 6 Aquí la tengo No la he usado No estoy muy segura Te estoy mandando saludos Ay, nabre Jonathan Hernández Muchas gracias Corazoncito Corazonzote Un saludo enorme Para ti Vamos a darle La última partidation Lo que salga Mildown, Mildown Que gana Mildown Sí, va a ganar Mildown Oh, voy a estar La persona más feliz del mundo Ah, bienvenido José Alberto Bienvenido Bienvenido Zúñiga De nueva cuenta Aquí me aparece Aniversario de tres meses Bienvenido De nueva cuenta Zúñiga Qué buena Qué buena Esa la bella princesa Dijo mejor A ver que me entró Discúlpenme Discúlpenme Por eso Discúlpenme Discúlpenme Leonardo Dimas Se rifó Con noventa y nueve Estrellotas Muchas gracias Leonardo Dimas Corazoncito Corazonzote Gracias por esas Noventa y nueve Master Love you Love you Saludos para Pati and Diego Francisco Dura ¿Con qué la jugaremos? Con la Cucu nueve Ay, amigos Yo era una ratilla Una ratilla De esas de alcantarilla Oh We're capturing A Enemy taking Charlotte We're capturing A Enemy has seen Wow Show him William Rodríguez Janes se rifó Con 500 estrellitas Ay, muchas gracias William Ambre Saludotes William Gracias William Te la rifas William ¿Qué? ¿Dónde es Vi? Vi ya no es aquí La cambiaron La cambiaron Qué triste Jonathan, ¿me saludas? ¿Cómo de que no, Jonathan? Sí, ya te saludé Y el William dice Que todos los hondureños Hondureños de Honduras Sí, ya te saludé Uy, sí me vio Ay, le hubiera sacado Los picos Ay, no manchen Amigos O sea, me gustaba Cuando vi Estaba entre esas dos casitas Ya la cambiaron En medio Ay, muchas gracias Leo Que dice que me ganó ¿A poco sí, Leo? En la partida pasada GG, Leo GG Eres un alto, crack Alto, capo Alto, crack alto, crack Alto, crack Alto, crack Oh, se me acordó muy bien. Gracias, Jiménez. Este también es QQ-9, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por esas estrellotas. Te la rifas, te la rifas, recio. Te la rifas como un alto rifado. Un alto y auténtico rifado. No! 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 Qué miedo! Qué horrible ¡Ahhh! ¡Cómo no se murió! ¡Nah! ¡Patrañas! ¡Patrañas! ¡Aye,пай! ¡Aye,papá! ¡Aye este... no 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 de donde salieron estos weyes what the fuck me me Uy, buena, buena Dice, el Cod quiere que pierdas No manches, no, cállate Ya, GG Era así, qué buena GG Songa Buenas, Sebas Llegó la hora del chismecito Buenas noches, Ricardo Corazoncito, corazonzote Gracias por esas estrellotas GG Songa, Giovanni G-G-G-G-G Siu Siu Rafael Gracias, Rafaelito Con esta sí llegamos a Gran Maestro Qué bien, qué bien A ver si mañana nos viciamos Y llegamos hasta Leyenda Igual y sí llegamos Buena Happy Roo Happy Roo GG Ernest y yo Muy buena, amigos Muy buena Vamos a darle like A nuestros respectivos compañeros Jaime Zabala Muy buena Ay, extrañaba un montón jugar en ese mapa Ese mapa, el de ¿Cómo se llama? Mildown Me gusta un montón Love you, Melina Muchas gracias Mikey Mikey D. Álvarez Corazoncito, corazonzote Gracias, gracias Por esas 100 estrellotas Crack Dice ¿Jugabas COD en consola? No, Walter Yo no lo llegué a jugar en consola Yo conocí al CODcito por el COD Mobile O sea, sí conocí al juego O sea, de saber su existencia Porque lo jugaban mis primos O amigos y así Pero pues yo nunca lo jugué Así bien, bien Tal vez alguna vez lo llegué a probar Yo creo Pero no estoy segura Saludos Alejandro Saludotes Saludos para Colombia A Juan Sebastián Saludos Dice ¿Pasa la clase de la CUCU 9? No No es cierto, sí ¿Qué está? ¿Está bien chida la CUCU 9, amigos? Úsenla Úsenla Sí, Ricardito Pero mañana, mañana Ahorita ya llegamos a Gran Maestro 1 Ya tenemos que subir Bueno, quién sabe si lleguemos mañana Porque según yo te dan menos puntos, ¿no? Según yo va a estar más difícil ¡Ah, mis greñas! Oigan, yo no sé qué onda con mi cabello ¿Por qué se me hace tan greñudo? Saludos Alejandro ¡Ah, igual la clase de la CUCU 9 Se la pueden pedir al botsito, sí es cierto! Saludos Juan Manuel Hola y adiós Es hora de despedirnos Saludos Luis Carlos para Nicaragua ¿Cuándo volvés a la Moradation? Ay, Ronnie, no sé Neta, sí tengo muchas ganas de regresar Pero... Ahorita hemos andado muy ocupados ¿Cuál será la próxima locura de Totis? Ya el cabello lo de... Ya el cabello lo dejo por ahora Lo de cortarme el cabello Es que sí quiero Para que me crezca más bonito y así Pero... Que dicen que no me lo corte yo Así que no sé No tengo idea ¡Frank! ¡Nombre! ¡Muchas gracias Frank! Frank y Rodrigo Corazoncito, corazónzote Gracias, gracias por esas estrellotas Saludos Alejandro Aquí dice el Pau No te vayas Si hay Pau Mañana es lunes Y hay que echarle ganas a lunes Los lunes hay que echarle ganas No es cierto Hay que dormirnos temprano amigos Esa es la razón Esa es la razón Dice a huevo chismecito Así es Rodrigo Ustedes pregúntenme lo que quieran Y yo les respondo sus dudas más misteriosas Saludos para David Parra No es cierto Tengo hambre amigos ¿Qué me comeré ahorita? Unas sincronizadas Saludos para Alejandro Centeno Dice el fleco te quedará lindo Todos me dicen eso Y menos aquí en mi casa Mi mamá y mis hermanas dicen que el fleco no me quedaría Qué raro Pero todos ustedes me han dicho que sí, fleco Hasta les hice una encuesta y dije Ahí todos van a poner que no Y me sorprendí porque todos pusieron que sí Y así de bueno Bueno Se nada hasta aquí todos Ah no creo Dieguito Una sincronizada, unas quesadillas Saludos para Oscar Abel Si aparte de ser extrema que te dedicas a robar tu corazón Paul, saludos para Perú Saludos, saludotes Ya tienes la confi de la Lapa No David, de hecho todavía ni la he desbloqueado Mira Adrián Bermúdez Creo que no Gracias Adriáncito Aquí está, mira ya casi Ya casi unas cuatro partidas más Bueno, cinco Y la desbloqueamos Vamos a ver qué tal está Qué tal está ¿Por qué no te gusta bañarte? Si me gusta bañarme Yo amo bañarme Pero cuando hace frío Uno no se tiene que bañar No es bueno Nada, no es cierto Igual yo sí me baño No manches Yo me acuerdo Cuando iba en la prepa Me bañaba A las cinco de la mañana De la madrugada Bueno, era mañana Y luego a mi escuela Me tenía que esperar afuera Porque no te dejaban entrar Hasta el cuarto Para la hora Y yo llegaba a veces Como media hora antes Y allá afuera me quedaba Era un lugar muy abierto O sea, no habían edificios Nada Era como mucho campo Hacia enfrente Y había una avenida Pasaban muchos carros No amigos Era una tortura Todos los días Hacía un frío horrible Yo me llevaba Como un millón de chamarras Y era bien feo Porque ya después de que Ya cuando salía el sol Ya empezaba a hacer Un calor horrendo Entonces ya traía Como mil chamarras Y ya hacía calor Me las tenía que quitar Y tenía que cargarlas todas Luego cargar todas Mis chamarrotas Bufanda Gorro Ay no Era bien horrible Era bien horrible Y luego que me empezaban A doler las rodillas Es que frío Ay no Yo digo el frío No, no, no El frío es terrible Horrible Francisco Santo Se rifó Con doscientas ¡Hombre! Muchas gracias Francisco Gracias, gracias Por esas doscientonas Un besote enorme Francisco Corazoncito Corazoncote Thank you very much Literal Eras una foriana No Yo no era forania Miren Déjenme ver Quiero agregarle El chat Hace mucho Tenía el chat Y lo quité Déjenme ver Si lo puedo agregar No me acuerdo Cuando Cuando se quitó eso Déjenme ver A ver si me deja Saludos Anthony Sí, ya nos vamos Ya nos vamos Juan y yo Ahí está Ya hemos terminado Y concluido El stream A ver si me deja ¿Dónde es? A ver Donación Me gusta Estrella Seguir Cuadro de alertas No ¿Dónde es para El chat Ya no existe No Aquí Chatbox Ok Copiar A ver A ver A ver Vamos a ver Si se aparece Navegador Ahí está Vamos a ponerle Chat Ya me acordé Lo había quitado Porque Mi PC No aguantaba El estilo Neutrón De tantas alertas Que tenía Se trababa ¿No? Chat No aparece Ah ya Ya aparece Ya aparece Chat Ahora sí Pero a ver Déjenme Cambio A Clean Este está Más chido ¿No? Guardar A ver Ahora sí Comenten Comenten Ya debe de aparecer Acá chido Clean Box Twitch Ya Ese se ve más chido ¿No? Porque se ve en color verde Bueno Está muy gigante Así ¿No? Creo que lo tapo Todo Ahí está Ahora sí Ahora sí Todos ponen hola Sí ya Ya sale Ya sale Ya sale el chatcito Ese color Está bien pedorro Yo creo que se pone Al azar Porque Aquí decía Que está color rosa Muchas gracias Valeria Por ese bonito Follow Ahí está César Saludos Master Dice Ya quiero salir En la pantalla Ya salen Según yo Pero como que se traba ¿No? Como que no sale Continúa Vea Ahorita ya se quedó Así quieto No avanza ¿Será porque Lo A ver A ver Ya debería de aparecer Otra vez Disaparezco De la portada No sale Dice Yo no veo Acabance No es que se había Quedado como Como que Congelado ¿No? Y ahora ya no aparece Guardar A ver Control V No Si es lo mismo No pues Quién sabe Chat pedorro A ver Si lo vuelvo a agregar Igual Y se aparece Si Se congeló Ay Es que se trabó La stream Ahí está No No aparece Ya No aparece No aparece González No sirve Inicia No sé por qué No aparece Qué chafa Jugador De DLS Gracias Jugador De DLS No sirve Eres Eres basura Guardar Ay Qué triste ¿Por qué no funciona? No No sé Amigos Discúlpenme Yo quería que apareciera El chat No disculpa Pero bueno Pero bueno amigos Los dejo Pasen bonita noche Voy a ver si se Si después agarra eso del chat Yo no sé por qué no aparezca Vamos a ver si se aparece Vamos a ver si se aparece Última Última oportunidad Última oportunidad Última oportunidad Última oportunidad A ver A ver Veamos si funciona Veamos si funciona A ver comenten 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 No verdad Qué sabe por qué A ver Facebook Tete girl Sí Tete girl Gamer Guardar Todos los widgets Chatbox No Pues quién sabe amigos No funciona Ni modos Discúlpenme Ya Ya Vimir Ya Vimir Que esta cosa Está pedorra Los quiero un montonal Amigos Pasen bonita noche Gracias Gracias Por estar En un nuevo Bueno No era un nuevo Bueno sí Porque sí fue uno nuevo En un nuevo directo Se les quiere todo corazón Corazoncito Corazoncote Ay Les tengo una noticia Próximamente Muy chida Ariel Una noticia muy chida Y más si son de Ciudad de México Sí Después les contaré Qué show Creo que no lo puedo contar Ahorita Así que No digo más Adiós Ronnie Adiós Dylan Adiós Emanuel Y yo A ver mañana Hasta qué hora aprendes Miren Yo espero mañana Poder aprender temprano Como a las 2pm Espero Pero ya veremos Ya veremos Dijo el chimuelo Se me cuida Los amo Ah ya apareció el chat Ya apareció Era cosa de que cargara Era cosa de que cargara Miren Ya apareció Pero se traba ¿No? A ver Comenten más No Sí ya comentaron más Se queda Se queda Se queda Congelado Terrible Horrible Bueno A ver si después Se compone Bonita noche Para todos Los quiero un montón Al amigos Besos para todos Corazoncito Corazonzote Y hasta la próxima Hasta tomorrow Tomorrowland Tomorrowland Se me cuidan Mis chiquistruquis Pricristruquis Mondristruquis Cuídense Coman frutas No Tomen agua Muchas gracias Jesus Por esas 99 Corazoncito Corazonzote Love you Recuerden Comen mucha agua Y coman frutas Y verduras duras Adiós Adiós Adiós